Es un secreto Como la canción de John Sebastian, secreto Secreto de amor Hay una chiquitilleta que me tiene de su lado Hay una chiquitilleta que me tiene de su lado Cuando la miro a tu tiro, yo me siento enamorado Cuando la miro a tu tiro, yo me siento enamorado El amor de Villetana es como dulce de caña Entre machos pa' más dulce, yo me verá que se amaña El amor de Villetana es como dulce de caña Entre machos pa' más dulce, yo me verá que se amañaña No importa, me hubiera llamado Yo vio que aquí, hermano, en el campo no somos Somos gente que comparte de todo Que fuera conmigo Hombre, invítelo en el campo de Villetana El amor de Villetana es como dulce de caña Entre machos pa' más dulce de caña Sí, también los niños a veces le dicen El amor de Villetana es como dulce de caña Entre mar y un pa' más dulce Yo me verá que se amaña La chica que a mí me quiera Tiene que ser con ella La chica que a mí me quiera Tiene que ser con ella El amor de Villetana es como dulce de caña Entre mar y un pa' más dulce, yo me verá que se amaña El amor de Villetana es como dulce de caña Entre mar y un pa' más dulce, yo me verá que se amaña ¡Eso! ¡Muy bien, maestro! Muy buena, maestro Muy buena canción